hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos de las fuertes denuncias que ha hecho leopoldo lópez sobre venezuela sobre este caso que se está viviendo actualmente que esa persecución en contra de el cartel o el tren de tarek como se les conoce al capo tarek el exame bueno el líder opositor entre comillas y con signo de interrogación venezolano leopoldo lópez en el exilio desde el año 2020 denunció este martes que nicolás maduro alias el bobo de cúcuta sigue en el poder por el apoyo de los enemigos de eeuu y reclamó mayor respaldo a las fuerzas democráticas en su país y en particular por parte de washington no hay manera de ganar la lucha por la democracia y la libertad si eeuu no la lidera dijo ante el comité de relaciones exteriores del senado estadounidense liderado por el legislador demócrata bob menéndez leopoldo lópez quien reside en españa hizo hincapié en esa sesión en el que el presidente venezolano usurpador y criminal nicolás maduro a su juicio no está en el poder ni por apoyo militar ni por la riqueza de su país en recursos naturales ni porque la oposición esté fracturada o sea este tipo se cae a muela el mismo la verdadera razón es que el apoyo internacional que tiene por parte de enemigos de eeuu de rusia de china de irán de bielorrusia de cuba maduro claramente es parte de una red autócrata que está alineada en protegerse a sí misma en defenderse diplomáticamente añadió el político y economista cualquier colaboración que reciba ese ejecutivo añadió es preocupante porque maduro y su régimen son una estructura criminal que está vinculada no solamente con las autocracias del mundo sino también con criminales como la farc como el eln como el cartel de sinaloa como el grupo wagner compartió información también de inteligencia de darle estabilidad a maduro e incluso blanquear lo que significa maduro diplomáticamente para poder presentarlo como un presidente legítimo yo creo que ese es un gran error recalcó leopoldo lópez que en noviembre lanzó el congreso mundial para la libertad para aglutinar activistas y movimientos de más de 40 países con el propósito de mantener viva la lucha y la esperanza ahora en cuanto a la participación de leopoldo lópez en público hace poco estuvo en la onu hubo mucha gente que lo criticó porque quien lo mandó he metido más de uno dijo él a mí no me representa porque él dijo yo vengo en representación de los venezolanos bueno no vamos a entrar en ese tema de si te representa o no te representa sino el error en cuanto a la estrategia porque le está echando la culpa a eeuu de que eeuu no ha hecho nada y yo voy a recordar una cosa el titán del norte quien era el que regentaba eeuu desde la llegada del gobierno intestino a venezuela quiso intervenir a venezuela cuatro veces cuatro veces en cuatro ocasiones quiso intervenir a venezuela con el apoyo de países como colombia argentina chile brasil con colaboraciones de algunos países de centroamérica pero qué fue lo que realmente detuvo esta esa intención en su momento un personaje llamado juan gerardo guaidó márquez que él no quería ser interino sino quería ser presidente y de lograrse una intervención él no podía lanzarse a las elecciones siguientes el ego el deseo el anhelo de juan guaidó de ser presidente lo detuvo esa fue la razón el 30 de abril estaba coordinada una intervención multilateral donde inclusive más adelante el expresidente de chile dijo que él estaba alineado con el presidente de brasil jair bolsonaro para entrar ese día y surgieron varias cosas entre esa que michael moreno exigió 100 mil millones de dólares para emitir el decreto que padrino lópez exigía el tomar el poder y quedarse por dos años y que él era el que iba a llamar a elecciones y antes de eso estaba el llamado que había hecho guaidó a la casa blanca pidiéndole a al titán del norte que no hiciera nada porque los venezolanos íbamos a salir por la vía electoral que él no se iba a ser responsable de los daños colaterales que esto podría ocasionar entonces que ahora venga años después leopoldo lópez quien era la cabeza el que daba las órdenes ese 30 de abril que era quien estaba había se había coordinado todo para esa esa intervención militar que ahora venga a decir que eeuu no ha hecho nada para frenar a los otros países que es lo que leopoldo quiere una un conflicto internacional con todos los países que él nombró y los que faltó por nombrar porque faltó por nombrar turquía faltó por nombrar nicaragua faltó por nombrar otros países socialistas que están apoyando a nicolás entre eso argentina que en estos momentos recordemos que fernández pues es un jalabole de maduro y también estaría apoyando de una u otra manera qué es lo que quiere lo que quiere platica y hablemos lo claro lo que quiere leopoldo lópez es plata es real sé que cree que cuando organiza un congreso mundial para la libertad yo pregunto qué país o sea sea me sincero usted querido amigo querida amiga usted que me escucha que se cala a este humilde servidor contésteme de corazón qué país ha sabido usted que ha sido liberado por un congreso mundial vamos al congreso de la liberación de venezuela y traemos conferencistas nos tomamos el cafecito nos tomamos el té nos tomamos el refrigerio vemos las conferencias y listos fue liberado el país por un congreso cuál es el objetivo del congreso el objetivo del congreso escuche escuche cuál es el nombre del congreso mantener viva la lucha y la esperanza en otras palabras deme platica para nosotros tratar de ayudar a los venezolanos usted me la dan a mí yo se las hago llegar entendieron verdad porque el que entendió en las redes sociales que dicen de esto bueno ana falcón dice líder de quién o de qué muy buena pregunta porque el líder mío no es si bien es cierto que durante un tiempo yo le creía a ellos y digo a ellos porque yo le creía a juan guaidó nosotros reunimos en resistencia venezuela nos organizamos cuadramos algunas cosas movimos algunas cosas pero nunca nos cumplió siempre decía que no había plata cuando se hizo presidente intestino y se robó los reales no había plata y hasta el día de hoy no había plata mejía edwin dice utilizando lenguaje de moda que patriarcado le dio el título del líder de la oposición a este sátrapa tienes toda la razón señor edwin adrián chastre dice me pregunto líder de quién cuándo y dónde muy interesante esa pregunta don adrián cocinero cocinero geo dice lópez no es un lingote de oro para caerle bien a todo el mundo indiferentemente su mensaje es claro el señor cocinero vuelve y le repito el mensaje de él es un mensaje auspiciando y apoyando pidiendo apoyo para un congreso un congreso donde ellos continúan vamos a hacer este congreso por la liberación de venezuela en españa ajá que hacen llaman a todos los españoles y bueno y al final cuando ya van a terminar y bueno aquí hay que conseguir dinero porque los venezolanos están pasando hambre aquí están los números de cuenta y ustedes depositan si quieren ayudar ah fantástico cuánta plática de esa llega a venezuela ah bueno eso es lo que la gente no sabe muchas veces en estos congresos se hace eso vamos a hacerlo en eeuu bueno vamos a recoger gente vamos a llamar empresarios vamos a llamar a políticos vamos a llamar a senadores a gente que esté interesada con la causa y al final le decimos bueno nosotros tenemos una fundación de la cual si usted ve el vídeo en el vídeo aparece carlos beckio carlos beckio está justo detrás de leopoldo lópez y lo ve sonriente sabe por qué porque le encanta mirarle la cara a los demás que están felices y que están dándole la razón están asintiendo lo que está diciendo leopoldo lópez con mensajes emotivos con mensajes enfáticos hace que las personas reconozcan oye sí pobre situación la de los venezolanos pero quién es carlos beckio carlos beckio y su mujer tienen una fundación para ayuda humanitaria y lo digo porque este caso lo conozco de cerquita 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 tan de cerca como para decirle que la fundación está a tan solo cuadras no le voy a decir de dónde porque me meto en problemas pero está aquí cerquita y conozco a las personas que la manejan ahora qué pasa en esta fundación bueno este señor con esta fundación la persona que tiene delegada para ser el que administra esos fondos y la mujer y el suegro porque hasta el suegro de esa persona está allí metido tienen real de paz mire para tirar al baldo como ustedes ven en las películas que se tiran el dinero y los billetes los dólares para comprar carros de alta gama para comer todos los días en la calle en restaurantes de lujo para ir a cuanta fiesta agarrar un avión aquí un avión allá están de viaje aquí porque están en la fundación ahora pregunte cuánto de dinero de esa fundación ha repartido un mercado o ha dado medicina para los enfermos o ha pagado una operación para alguien que estaba necesitando la pregunta y pregunta ¿y sabe cuál es la respuesta? cero cero porque la ayuda que ellos les han dado les han dado es a sus amigos mira con pinche necesito una vuelta ahí porque necesito comprar unos cauchos y tal no sé qué pero que sea conocido y de repente ah mira voy a tal parte que ya te lo voy a conseguir más barato y tranquilo yo te echo la mano ahí pero al círculo que ellos manejan y eso ¿quién lo maneja? obviamente ellos no agarran todo el dinero y lo mandan a Venezuela ese dinero pasa primero por las manos de Carlos Vecchio ¿y con quién trabaja Carlos Vecchio? con este señor Leopoldo López entonces su gran idea de ser líder es volver a levantar su imagen ellos lo que están buscando es levantando la imagen ¿por qué? porque como a Juan Guizó nadie le cree y a Juan Guizó no está agarrando popularidad de hecho en las últimas encuestas Capri les lleva más que ni que Juan Guizó ya nadie cree en Guizó una de las cosas que dijo Leopoldo López el mes pasado que por cierto se me olvidó informarles a ustedes porque es que es mucha la información que se recibe una de las cosas que dijo Leopoldo López el mes pasado era que él estaba arrepentido de haber seleccionado a Juan Guizó al frente de la campaña electoral porque él no analizó que las personas en Venezuela estaban decepcionadas él debe haber lanzado a otro personaje a otra cara, a otra ficha pero en esa se peló ¿bien? entonces ¿qué es lo que está buscando ahora? bueno, el mensaje sí, el mensaje mismo de siempre ayuden a Venezuela pero ahora le está echando la culpa a Estados Unidos y ahí falta que se levante el titán el titán del norte y diga mira, aquí lo único hipócrita son ustedes ¿por qué? porque Estados Unidos quiso intervenir a Venezuela estas cuatro fechas en el 2017 a mediados del mayo del 2018 que ustedes entregaron que Julio Borges entregó a cinco oficiales de la aviación en mayo del 2018 y en el 2019 dos veces y en las cuatro veces dijeron nosotros salimos de esto por la vía democrática con votos y no con plomo por eso estamos como estamos ¿bien? déjame tu opinión en la calle de comentarios como siempre un abrazo, rompe costillas los quiero mucho bendiciones para todas y todos dedito arriba y no olvides visitar la página web autodidactasmillonarios.com donde está la solución a tus problemas económicos de verdad aprende un arte desarrollalo en menos de 30 días y sácale mucho billete porque los cursos que nosotros ofrecemos son sobre temas que están de rechupete te espero en autodidactamillonarios.com like al video y tu comentario ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.